Buenos Días 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 es que esta feira también se lleva en Navidad y hay opciones para poder comprar regalos para Navidad, para poder lanzar detalles a sus seres queridos con los productos que por ejemplo ustedes ofertan más a los otros expositores que van a estar presentes Sí como mencionamos hay una variedad de productos desde lo que mencionamos nosotros hay miel hay diferentes otros productos y todos esos 12 artistas que participan que son parte de un laboratorio de gráfica y porque como estamos trabajando como laboratorio también vamos a ofrecer un pequeño laboratorio de pigmentos para niños y niños interiores, para adultos para experimentar con los colores que nos da la naturaleza O sea mañana mismo en las actividades que han acabado hay un taller para perfectamente el conocer esto, el aplicarlo y realizarlo En redes sociales ¿Cómo aparece tu emprendimiento? En Facebook nos pueden encontrar como Avakashi con X Espacio de Arte y en Instagram estamos como Avakashi Art Space Noela, ¿a qué hora empieza esta actividad? Es totalmente gratis ¿Hasta qué hora va a ser? Y la dirección exacta para que obviamente puedan abocarse a nuestros amigos televidentes y ya sepan que van a poder disfrutar de estos talleres el adquirir los productos y el perfectamente llevarse este recuerdo de la visita para darle un detalle no solo para tu hogar pero de igual manera para cualquier ser querido Sí La feria va a estar abierta de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde Ok Y el taller o el laboratorio será gratuito a las 11 de la mañana ¿Verdad? Va a ser un pequeño laboratorio o sea una pequeña actividad y por la tarde a las 3 de la tarde tendremos música en vivo También habrá venta de plantas exóticas ¿Verdad? Traídas desde Carazo ¡Ey! Entonces pueden aprovechar para hacerse ya sea una pequeña colección de plantas o una pequeña colección de arte Sí, va de todo un poco Le das color a tu hogar con plantas y también con arte ¿Y quién va a estar tocando en este concierto que tienen a las 3 de la tarde? Va a tocar un dúo que se llama Piti y Xpalenque Ok ¿Y de qué se trata? ¿Qué género musical es? Es música alternativa es un dúo de guitarista y vocalista Ok Entonces se ve que es un ambiente familiar van a poder adquirir los productos disfrutar de un taller o laboratorio disfrutar de buena música y a la vez llevarte también una plantita para que le des oxígeno a tu casa o también que le des color no solo en la parte del arte sino también en la naturaleza ¿Son parte de las opciones que tienen la dirección exacta? ¿Dónde está ubicada? Estamos ubicados en el barrio Altagracia de la esquina oeste del parque media al sur mano derecha una casa bien colorida se va a ver ahí diferentes colores ¿Se nota? con planta en afuera así que se distingue la casa en la calle Ok entonces está la invitación abierta usted no pierde la oportunidad de poder asistir el día de mañana para poder disfrutar de esta primera edición de la Feria de Arte Botánico en Abacachi donde usted va a poder disfrutar de todo lo que van a estar ofreciendo más de 20 artistas más de 20 sí artistas del arte plástico y también artesanos que van a estar obviamente presentándose mañana y un concierto musical taller o laboratorio un ambiente familiar para que vayan y encuentren ese regalo perfecto para darles sus seres queridos en esta época del año y también crear conciencia sobre el medio ambiente que es muy importante para cuidarlo y protegerlo Ana muchas gracias por habernos acompañado Noel muchas gracias un gusto tenerlos por acá en la revista y el que nos venga a invitar a esta excelente actividad y nos esperamos el próximo año con toda la actividad que hay en acá y de forma individual muchas gracias nos vamos a una pausa y venimos con más invitados esta mañana Reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni no 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 no